Es que tengo una muy buena run, tengo una muy buena run, sé que la voy a agafar, pero tengo una muy buena run, entonces mi idea es hacer un mini directo ahora a la noche, terminando esta run que tengo entre manos, voy a buscar, ¿dónde estás?, vale, ya lo he encontrado, voy a hacer transición, 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 tengo que hacer esto, transición, transición, vale, 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 estamos aquí, a ver, a ver, tenemos, tenemos, como veis, 5 bebés, gracias a la mochila, tenemos, el poke go, vale, tenemos la battery, la pila, que te da, te da un segundo uso de los bebés, del activo, no, pero del bebé sí, o sea, técnicamente puedo plantar más bebés de estos, también tengo un poco más de blanket, que es protección para la primera fila de bebés que ponga, tengo lo de verlas, las barras de vida, tengo el corazón, no el corazón de mamá, el corazón, y como interactivo tengo esto, el friendly ball, que es para capturar sobre todo a estos, a los stauners, y echarlos contra los spainwells, a veces usaré los spainwells, a veces usaré los stauners, pero bueno, bebés que tengo puestos, little chat, bbobby, el mongo baby, el dry baby, y el ghost baby, ¿por qué?, ¿por qué?, este y este comban muy bien, este es una muy buena defensa, y este es un bebé bastante barato, que me sirve para ponerlo delante de los little chats, y que sirva como defensa, básicamente, esto, y el poke go, me han salvado más de una vez, el culo, este lo he usado en una única ronda, para hacer la F llena de mierdas, llena de calcotas, para el logro y que me den un bebé extra, entonces, estamos en el arca 3, técnicamente, si aguantamos 6 oleadas, llegaríamos al jefe, jefe final, si le vencemos, si le vencemos, terminaríamos el segundo loop de Hyrule, ¿vale?, es muy importante, centrarse, y que todo salga lo mejor posible, ¿vale?, tenemos también un full health, que bueno, está bien, podría tener más píldoras, pero bueno, es así como he terminado la ronda 2, de arca, terminando esta ronda, esta zona, esta ronda 3, llegaríamos al boss final, venciéndolo, ya no nos pasaremos el juego, o sea, haríamos el segundo loop, la segunda vuelta, y con eso desblocaremos el sistema de challenges, ¿vale?, bueno, de challenges, no, de... el modo difícil del juego, básicamente. Yo creo que con estos bebés vamos bien, podría poner uno de estos para atraer a los enemigos a esta unidad en concreto, pero creo que con esto vamos bien, o sea, generador de corazón, estos dos atrás para generar lágrimas que traspasen a todos los enemigos, este en una de las primeras filas, y este en la primera de la fila de todas, para que cuando lo maten, boom, explote, básicamente. Lo podemos también detonar a la distancia, porque tenemos esto, el wind up key, que sirve para todas las unidades que tengan un... un... sistema de... explosión, o un sistema de defensa propio. Podría cogerme este, el book of shadows, que me da una capa protectora, pero creo que es más útil este, porque puedo coger enemigos y usarlos como aliados, igual que el book of go, o sea. Entonces, me voy a centrar, ¿vale?, puede que hable menos de lo que debería en un directo y tal, pero estoy leyendo el chat, estoy atento a la partida, ¿vale?, o sea, estoy un poco a todo. Quiero terminar, ¿vale?, o sea, quiero terminar la segunda runa en directo y decir, vale, ya está, pum, pum, a todo por culo. Vemos como es el modo difícil, si consigo desbloquearlo y me voy a sobar, básicamente. Vale, tenemos un... Podría protegerlo, pero realmente... Que tengo full health, no me sirve. Si tengo un perks, le meto un hasta de protección, pero realmente... Me daría... Si tuviese el altar me daría corazones, lo cual estaría bien. Vale, voy a empezar a colocar... Bebes, donde pueda. Sobre todo donde hay teletransportes y tal. No puedo usarlo con eso, así que nada. Pues... Necesito colocar uno aquí. Otro ahí. Vale, tengo el multivibon, que no está nada mal, como unidad aliada. Para cuando alcanzaran muchos enemigos juntos, echárselo y ya está. A ver qué tonto. Ahora, vale, vamos. Vale. Vale, esto puede ser un problema, así que me lo voy a coger. Porque es básicamente un... Una unidad bastante buena. Normalmente esto lo usaría para... Las manos de mamá, que me tocan mucho los cojones. Estoy dejando esto muy desprotegido también, aunque tengo esto, por si acaso. Voy a poner uno ahí. Vale, se va a teletransportar ahí, así que no me preocupa mucho. Vale, bien. Vale, bien. Tengo que llevar esta cosa de Dry Babies. Vale. Monedita. No me sirven mucho las monedas ahora, por eso digo que... Vale. Eh... Bueno, esto es... Ahí, ahí. Vale. Que se joda, más o menos. Vale, uno de esos. Si... Tengo posibilidad, cojo... El Friendly Ball y lo uso contra estos señores. Porque son muy buena defensa. Ah, me voy a poner uno de estos ahí. Vale. Vale. Eh... Estoy bien. Vale. Me quedo con ese. Eh... No es poco bien porque... O sea, se spawnea full video. O sea, que bien. Me voy a poner uno de estos aquí. Eh... 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 A teledasportarse. Eh... Vamos ver estos. Eh... Llegan las manos de mamá, que son unas hijas de puta, lo vamos a poner por ahí. Vale, píldoras... Vale. Eh, quedamos full head. Vale. Colocamos uno de estos, que si no me van a tocar los cojones. Eh, full head? Si, vale. Vale. Eh, uno de estos aquí. Tengo que colocar otro aquí cuando pueda. Cuando pueda. Venga. Vale. Cierto. Eh... Toco más aquí. Ah, si. Vale. 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 Tengo que ir. Están todos con mi. Veis, lo de explotar las unidades a voluntad también está bien. De vez en cuando. No puedo colocarlo ahí. Tendría que colocarlo aquí. Vale, como culo. Voy a colocar uno ahí. Voy a llegar a las semanas de magma. Estoy un poco jodido. Vale. Se va a llevar uno de estos, se va a llevar uno de estos, se va a llevar uno de estos. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Speed up? Sí, por favor. Necesito el friendly ball, o si no uno de estos. Para que no me tome los cojones. Vale. No hay unidad. Eh... Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Speed down. No me acercan mucho. Esto aquí tendría que estar. Esto ahí. Ajá. Vale, que toco. Ahora. Vale. Ah, mierda. Esa no es la unidad que quería poner. Vamos a nada. Vamos a esto. Vale. Eh... Friendly ball. Sí, mejor. Vale. Vamos a esto. Eh... Vamos a quedar sin uno de estos. Sí, sin uno de estos. Friendly. Vale. 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 Vamos a cagar uno de estos, todo aquí, vamos a bajar los cojones un poco, uno de estos que haga un poco de pull, vale, 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 tengo que matar esto, poner esto aquí, uno de estos, me va a llevar este por si acaso. Final wave, vale, vamos a jugar uno de esos, eso, vamos a jugar uno ahí, eh, puedo aguantar, creo que sí, ahí, ahí, vamos a jugar uno ahí. Vale, eh, no, ahí, que se jodan, necesito, ahí estamos, vale, 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 incluso creo que me podría llevar esto con el friendly wall si se carga lo suficientemente rápido, pero no creo. Perfecto. Vale. ¿Qué da vos? ¿Qué da el vos? ¿Qué da el vos? ¿Qué da el vos? ¿Qué tenemos? Speed up, pull up, vale. Necesito ir defendiendo mi posición. Vale. Vale Vale, no me sirve Speeddown no me sirve Alguno de estos no voy a esperar Vale Es una pena eso, pero bueno Así, ya sé Vale, eso no puede ser un problema Vale Vale Tenemos Posibilidades Tenemos posibilidades Tenemos posibilidades Tenemos un full health Ahora mismo necesito un full health Vale, eso puede ser un problema No tanto porque tal, pero bueno Esto Lo voy a guardar por si acaso Esto Vamos a cogerlo ahí Vale Eso sí es un problema Eso sí es un problema Vale A ver A ver Ajá Venga Vale Venga 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 Algo de full health Me voy a guardar eso Vale 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 No necesitamos full health Segundo loop Segundo loop Segundo loop Segundo loop Segundo loop Segundo loop A ver, voy a dejar que me maten obviamente, pero voy a intentar aguantar todo lo posible. Porque quiero ver el hardmove básicamente. Se vuelve todavía más difícil el juego, ¿sabes? Si hacer dos loops ya es complicado, imagínate tres. Si hacer dos loops ya es complicado, imagínate hacer tres. Vaya, no, corría hace como eso. Me he equivocado de unidas. Venga, rapidito. Es que quiero probar el hardmove, ¿sabes? Quiero probar, quiero probar. Y si no me matan pues no tiene mucha gracia. Si no me matan a propósito no tiene mucha gracia. Ya sabes, tenemos cosas que hacer en el segundo loop. Ojo, cuidado. Lo hemos conseguido. Ahí está. Fardest Loop 2. Hemos aumentado la colección de los bebés. Tengo este desbloqueado. Todavía no me lo he encontrado en ninguna rune. Entiendo que el resto es a través de logros. Hemos conseguido el del Brown Ritual. Aquí. Fins and friends. Ah, este. El Brown Ritual. Que es hacer una F con este ítem. En concreto. Quedan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Efectivamente. He entendido que. También necesito hacer estos logros. A ver, son logros muy comunes. O sea, muy complicados de hacer. En plan de. Sin hacer uso del. Eh. Íteme activo. Cada capítulo. O sea, todos los capítulos. Sin usar los. Eh. Las unidades que. Producen. Eh. Corazones. Eh. Completar. Cualquier nivel. Solo con bebés rojos. En el deck. O sea, las unidades. Y el otro que es. El de. Dos columnas de. Eh. De spikes, ¿no? De estos. Son. Son. Complicados de. De llevar a cabo. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Vamos a probarlo. Entiendo que es complicado. O sea, directamente empieza como un doble luz, supongo. No vemos que hemos conseguido un segundo no. Cosa que yo pensaba que era bastante difícil, sinceramente. A ver, también teníamos muy buenas unidades. Los drybabies son muy buenos como defensa. Son muy buenos como defensa. Pero también se ha visto que me he tenido que centrar por completo en la fase, ¿sabes? No. 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 ¡Vamos! ¡Oh, me arrasa mamá! Creo que estoy bastante muerto. Eh, puedo que no. Depende. No, pero he perdido muchos, muchos bebes de estos protectores. Eh, Spike Baby. ¿Me dará por hacer dos líneas de Spike Babies? Puede ser, eh. Si lo planteo bien, y hago esto. Vale. ¿Something's wrong? Speed down, vale. No me sirven de mucho. Vale. Vale. La idea es... Esto. Vale. 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 F ‑‑ Lo siento. Vale. 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 Ok Vale No sé si me dará tiempo para completar mi estado No parece Puede que sí Aunque no tiene mucha vida Son muchas cosas que hay que tener en cuenta Esto va a explotar, así que se va a pegar bastante Vale, va a explotar esto, coge De antes Acabéis este host también, muerto Estás Bastante, bastante, amor ¡Gracias! El este del Spike Baby podría hacerlo en el modo normal, se guante. También digo que no lo hemos jugado muy bien. Porque son dos columnas y ya está. A ver... ¿Tenemos completado una zona ROM? Voy a intentar a ver si me sale el tema del logro de dos hileras de Spike Babies. Vamos media hora, vamos a... Vamos a hablar con un poquito. Vamos a ir al modo normal. Que ese es el que más manejo. Tengo que estar atento para cuando me aparezcan los Spike Babies cogerlos y plantar las dos filas. Lo antes posible. Ahora veis lo que me queda hacer aquí, en el Iron Rulest, una ROM intentando conseguir todos los logros. Bueno, no una ROM, una... Unos cuatro directos consiguiendo todos los logros y así. Porque, en teoría, el juego ya está completado. O sea, hemos completado el doble LUG. Tenemos el modo difícil ya desbloqueado. Con lo cual... En principio... Está todo... Listo... Está todo... Listo... Lo único que dan son los... Logros. Básicamente. Básicamente. Madre m... Claro, es que hasta que me salga el Spike Baby va a tardar... Tiempo, seguramente. Pero si veo que me parece que en una de las primeras estas... Lo cojo directamente. Muy bien. Necesito más restos. Vale. Esto. 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 Esto por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me voy a suponer que no, ¿sabes? Entiendo que pasaran un par de fases y ya me tocará el Spike Baby en algún momento. ¿Vale? ¿En algún momento? No, perdón. Eh, no hago un montón. Me tocará el Spike Baby, ¿sabes? No. 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 los corazones, gracias los corazones, gracias pepe ahí está recordemos para lo que estamos aquí para conseguir los puntos Spike Babies vamos a poner el experimento, ¿verdad? vamos a poner el experimento voy a poner el experimento ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, recordemos por lo que estamos aquí, por un Spike Baby, que va a ser boss, obviamente, así que tendremos que hacer primera ronda entera, habrá que cargarse al boss, también podría dejar que me matase. ¿Pero dónde estaría la gracia en eso? No, 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 no. Vale, tengo que ver alguna cosa aquí, eso me vale. No ha sido muy antes de que... Efectivamente. Vale, pico, el pico, bueno, podría estar mejor. Eh... Sí, por favor, gracias. No, quieto. Quieto. Vale. Esto no lo puedo destruir por desgracia. Está ya bien que te dejase destruir las vaguanetas... Pero no se puede, no se puede, esa es la cosa, es lo único que tiene Mado, que como no se puede, pues tienes que jugar con ello. Bueno, ahí está. Y. 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 Pensaba que también sería para destruirle las máscaras a estos señores, pero no. Estaba yo en lo equivocado. Bueno, y ahora es peor. A ver si en la segunda ronda de las minas me dan el Spike Baby. Que no estaría mal. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vaya puta mierda. Esto si puedo hacer esto. No, no, no. Así mejor. Que se me olvida. Aumentar las gracias. Ah, ataca en arco. Vaya. Pensaba que atacaría en línea directamente. Iba creando pequeños inms. Ok. Eso está bastante bien. La pregunta es si... O sea, las unidades que mate a este bicho... Entiendo que se hay trasfueron o todo únicamente en inms, ¿no? Parece que sí. Lo que no sé es si... Los imms que maten a unidades convierten a otras unidades en inms. Vale. O sea, el último toque los tiene que dar siempre estos señores para convertirse en inms, quiero decir. Si las matan estas unidades, por ejemplo, no hacen nada. Prácticamente hablando. No se acaso... Pero sí que es una muy buena unidad, eh. Porque básicamente convierte a los enemigos en aliados. Estos partidos, o sea... Prácticamente es a lo que se dedica. Y todas las... Powerfield. Vale. 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 No creo que me va a gastar un Power Peel a punto de que se haga el Sancion Row, ah, bueno, mientras no vengan enemigos, ah, es un piercing, dale, ok. Venga. PEDARAS. Ospedal, ah, bueno. No me interesa, sinceramente hablando, joder tú, hostia del Spike Baby, se me está resistiendo No me interesa 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 El boss, el segundo boss. Deja que me mate el segundo boss. Sé que he dicho que es algo que no haría y tal, pero... Es que si no, necesito el Spike Baby, ¿sabes? Voy a ponerle algo de protección y tal, pero... Oh no. Que mal estoy jugando, eh, chicos. Oh no, una moja... Se dirige hacia... Hala, venga. Eh... Es que claro, eh... Como tengo tantas mierdas desbloqueadas, que me parece que esto en concreto, entiendo que es algo bastante complicado. Nada, vamos a dejar por aquí. O sea, tampoco voy a estar aquí tres horas. Intentando que me salga la combinación correcta de... De mierdas secas. Pero sí, lo que nos queda ahora es hacer... Locros. El airrule. Ya hemos terminado el segundo loot. Con lo cual... Hemos terminado solamente lo más complicado. Eh... Nos queda en modo desafío, obviamente. Por hacer una run completa, quiero decir. Pero entiendo que es bastante complicado también con eso. Quizás tenga más posibilidades de encontrarme Spike Babies en Challenge Mode. ¿Podría ser? Ah... Voy a decir que no. Voy a decir que no, aunque realmente no estoy del todo convencido. ¿Sabes? Por lo demás me voy a sumar, básicamente. Hemos terminado la segunda run del airrule, lo cual está bien. Hemos desbloqueado cosas, lo cual está bien. Bien. Hemos desbloqueado el hardmode, lo cual está mejor todavía. Mañana... Mañana no creo que pueda hacer directo. Hoy este directo ha sido un poco improvisado. Hemos conseguido lo que queríamos y ya está. Mmm... Un poco más, me voy a sobar. Que ya es hora. Eh... Sin más me despido. Hasta luego.